Si he de intentar en vano definir la grandeza de amor tan infinito que inquieta mi vivir perdona si en mis versos derramo la tristeza que sin piedad la ausencia me condenó a sufrir Si tus recuerdos vierten claridades astrales sobre la negra noche de mi desoración como olvidar tu nombre que consuela mis males y que tan hondo llevo dentro del corazón Si considero corta ya la vida para amarte Pequeños los espacios donde albergar mi amor lejano y solitario como podré olvidarte matando mis ensueños y mi ilusión mejor En cambio cuando lento vaya muriendo el día y vibren las esquilas al toque de oración será menos inquieta mi cruel melancolía sabiendo que al nombrarme la dio tu corazón